Muy buenas noches, bienvenido a Contrarreloj, gracias por desvelarse con nosotros como cada miércoles para hablar, para discutir y analizar lo más importante que ha ocurrido por lo menos en los últimos siete días en nuestro país, en nuestro estado e incluso lo que sucede en el mundo. Gracias de verdad por estar con nosotros y gracias también a mis amigos y colegas que me acompañan esta noche para juntos platicar de estos temas tan importantes que usted con nosotros debata, platíquelo, coméntelo con su familia. Le doy la bienvenida por supuesto primero a las damas, a mi querida América Ortiz que está aquí en el estudio conmigo. América, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches mi querido Víctor, qué gusto saludarte esta noche, dos noches de desvelada después de lo que vivimos en la Cámara de Senadores y que tuvimos que estar atentos a lo que marcaba la historia, lo que ya es una historia de un país que va a ser diferente indiscutiblemente, vamos a estar platicando con ello, de ello más y de otros temas, así que pues muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias América y a la distancia hoy nos acompaña mi querido Pepe Báez de Grupo Imagen. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vic, buenas noches, Amir, buenas noches, como siempre un privilegio compartir con ustedes este espacio en un día que creo que es triste para México, para nuestra democracia, para nuestra historia y que nos deja muchas cosas para la reflexión, ojalá pues quien ha aplaudido todo esto tenga la madurez de analizarlo porque creo que no es menor lo que ocurrió ayer y va más allá de los partidos políticos y los actores políticos de nuestro país. Me da mucho gusto estar con ustedes. Estaremos platicando justamente de la agenda pues que ha estado marcando sobre todo las últimas horas aquí en nuestro país y sí me refiero a la reforma judicial, esta reforma que primero fue aprobada en el Congreso del Estado, los diputados federales en el Congreso de la Unión aprueban esta reforma de ley, pasa a la Cámara de Senadores. Había una esperanza de que esa reforma con todas estas observaciones que expertos, no nosotros como comunicólogos, no nosotros como periodistas, expertos en derecho han señalado que tiene errores esa reforma judicial, que no es factible esa reforma judicial, que lo han dicho incluso autoridades en Estados Unidos, empresarios, muchas personas alzaron la voz y decían esa reforma no tiene ni por qué presentarse ante el Congreso ni ante el Senado. Y bueno, ayer había la esperanza que con un voto, con un voto se echara para atrás esa reforma al Poder Judicial. Sin embargo, ese voto no fue para echarla para atrás, sino fue para echarla hacia adelante. Así que hoy estaremos hablando de este tema y también estaremos platicando sobre lo que también ocurrió ayer por la noche. Estábamos con un ojo al gato y el otro al garabato, viendo por un lado a los senadores y por otro lado el debate en los Estados Unidos. Pero empecemos en casa, empecemos lo que ocurrió ayer por la noche. ¿Cómo te sientes, América? ¿Qué rescatas de todas estas horas que han estado, que han transcurrido desde que si estaba enfermo, si no estaba enfermo, Yunes, que si estaba detenido, no estaba detenido, el diputado federal de Movimiento Ciudadano en Tabasco, Daniel Barreda, si la gente protestaba, si no protestaba? ¿Cuál es tu análisis de lo que sucedió ayer? Te refieres a la pachanga de ayer, a la fiesta de... De manifestaciones, bloqueos, accidentados, detenidos, papá e hijo haciendo comparsa. ¿Te refieres a todo este show? Ese circo. Ese circo que se vivió ayer en la Cámara de Senadores. Creo que fue esto, un circo para lograr algo que... Sí, tienes toda la razón, algunas voces, incluso yo sumaría en la lista que señalabas de especialistas que hablaron del tema, de especialistas que fijaron su postura en torno a esta situación, pues también sumaría a quienes hoy forman parte de este Poder Judicial en nuestro país, en los distintos congresos, perdón, en los distintos estados de la República Mexicana, quienes fueron también y se manifestaron y que también opinaron y que qué más que ellos que están en el Poder Judicial, que supieran cómo se mueve, cómo es un Poder Judicial. Hoy, con esta reforma que se abre a la población y que no todos sabemos ni siquiera qué función puede hacer un magistrado, no todos sabemos para qué es un juez, no todos sabemos este tema, algo que tiene que ser tan especializado. Bueno, pues debíamos escuchar al pueblo, no se escuchó el pueblo, no fue escuchado la gente y se votó, como bien comentas, pues ya esta reforma que resultó con 86 votos a favor y 41 en contra y entonces ya quedó. Ahora pasa a los congresos de los estados, donde también ya ha ido poco a poco durante el día, se han ido votando a favor, lo que nada más es un mero trámite. Pero sí un poco de decepción, ni siquiera de un político determinado, porque podemos hablar varios nombres. De hecho, ahorita vamos a ir tocando los personajes que ayer se relucieron, pero tu radiografía general. En lo general, te digo, ni siquiera ya por nombres, quienes pudieron haber dado vergüenza, quienes pudieron haber decepcionado al pueblo mexicano. Creo que en la generalidad hubo una decepción, quienes son oposición, que no fueron real oposición o algunos no fueron real oposición, pero como bloque no fueron la verdadera oposición los que apoyan la cuarta transformación, que lo hicieron con gritoneos, jaloneos, tomas de la cámara. En fin, creo que fue todo un show, un circo que no te deja más que un mal sabor de boca de cómo es que se tienen que dar los cambios de esta manera en nuestro país. Creo que todos, muchos estábamos a favor de que se diera una reforma al Poder Judicial, pero no de esta manera. Y se sumaron también, insisto, voces en los estados, no solo del Poder Judicial de la Federación, sino también de los Poderes Judiciales, de los poderes estatales. En fin, creo que lo último que se escuchó aquí fue al pueblo y creo que nos queda claro que es un ejemplo del populismo. Lo que se vivió en la Cámara de Senadores fue el claro ejemplo de lo que es el populismo, cómo se mueve el populismo en nuestro país y entonces queda en segundo término lo que es el interés y lo que nos conviene como pueblo, lo que nos conviene como sociedad. Creo que quedó al final del día en segundo lugar. Creo que era ver quién era más popular y cómo se lograba lo que un grupo, en este caso de la Cuarta Transformación, lo hacía. Así es, Pepe, ¿cuál es tu radiografía? Antes de entrar en detalles con personajes, ¿cuál es tu radiografía de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Te puedo decir, Vic, que primero que nada ofrezco respeto sobre todo lo que voy a hablar, pero creo que es momento de hablar. Yo te quiero decir que como mexicano, sobre todo como padre de familia, me siento avergonzado, me da tristeza ver que gente como ustedes, como un servidor, que de alguna manera pues trabajamos para que no le falte nada a nuestra familia, que pagamos impuestos, que procuramos hacer bien las cosas, pues parece que no sirve nada a nuestro trabajo cuando estamos dejándole a nuestros hijos un país al que se está hundiendo. Esto no es con apasionamientos políticos de ningún color. Creo que a mí lo que me deja ayer antes de entrar a las individualidades, como bien lo comento, porque creo que haces perfecto en separar la generalidad y lo individual. En lo general creo que entendimos o reafirmamos más bien, no entendimos, lo que hemos vivido en los últimos, por lo menos en la última década, clases políticas sin educación, sin preparación, fanáticos sometidos en un tema que no se entendió, nunca se logró entender la magnitud de lo que ocurrió ayer. Nunca la clase política, ni la oposición, tanto la gente del poder federal como la oposición, no tuvieron ni siquiera la capacidad de hacernos entender a los ciudadanos qué fue lo que sucedió. Y yo aquí públicamente agradezco porque tú me apoyaste a poder tener invitados el pasado sábado en Grupo Imagen en la radio. Te decía yo, Vic, es que necesito algún presidente de abogados, pero que no esté ligado a algún partido político. Requiero invitados que no tengan algún tipo de cercanía, porque lo que quería yo era platicar con ellos, sin apasionamientos, sin muchas situaciones, lo que realmente iba a ocurrir, que ya ocurrió y que viene una situación sumamente compleja para los mexicanos. Así es que en la generalidad me siento avergonzado, me siento triste, me siento preocupado por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Digo, yo espero en Dios que a nosotros nos quede mucho tiempo más de vida, pero finalmente nosotros ya tuvimos una infancia, una juventud, estamos en un momento de madurez en el que trabajamos por nuestros hijos, pero que la clase política se ha dedicado, la gran mayoría de ellos, no puedo generalizar, se ha dedicado a hacer pedazos un país que hoy pide a gritos unidad entre los mexicanos. Eso es lo que te puedo decir de la generalidad. Y en conclusión, que no hemos entendido la magnitud de lo que ha ocurrido. Y no quiero ser alarmista, pero quiero ser realista. Y si no se entendió por el grueso de la población fue porque, por un lado, el partido en el poder, los representantes de la 4T, lo que usted diga, señor, lo que usted mande, señor, así es. Y por el otro lado, una oposición hueca, inservible, con un líder poco valor, como lo es Marco Cortés, con un payaso como Alito Moreno, que pues creo que todos se dedicaron simplemente a atacar. Nadie se tomó el momento. Mira, bien lo decía Ricardo Anaya, no sé si estén de acuerdo. Ricardo Anaya decía, y mira que no coincido mucho con Ricardo Anaya, pero en este tema él decía, a ver, oposición, despierten. Con la mano derecha, Andrés Manuel López Obrador está distrayéndolos. A ver, es así. Y están en contra de que la población vote. Pero por este lado está preparando lo que vimos ayer. Por eso digo que tenía razón Ricardo Anaya. De qué manera iban a preparar todo para que finalmente se aprobara esto. Ricardo Anaya tuvo toda la razón del mundo. Todavía ayer vimos un Marco Cortés, que desde mi punto de vista fue vergonzoso el nivel de debate con Miguel Ángel Lunes. Decepcionado, preocupado y viendo que en mi país no existe una oposición verdadera. Y ojo, no hablo de oposición de confrontación ni de descalificación. Una oposición de propuesta. Ahorita en las individualidades vamos a platicar. Me gustó mucho la postura, por ejemplo, del senador guanajuatense Miguel Márquez, congruente, educado. Pero de ahí en fuera creo que hubo muchas cosas. Mi donaldo Colosio de MC. Hubo muchas cosas que simplemente reafirmaron lo que ya sabemos. Estamos en manos de gente que va por sus intereses, que va por un servilismo y no va por ninguno de nosotros. Y hablando justamente de esas personas que pues están en nuestras manos, que pusimos en sus manos el país, vamos a hablar justamente de los... Bueno, la mayoría. Discutivamente votaste. Así que digo, por uno o por otro, pero votaste. Pero ahí están, digo, de una u otra forma, ahí están. De manos de quien haya... Sí, pero ahí están. Se las pusiste en las manos alguno de algún color, Pepito. Así que ahí están. Pues, está bien. ¿Aquí hablando? Creí votar por lo menos peor. Bueno, pues justamente hablando de esos personajes, hubo al menos dos personajes que ayer por la mañana, ayer martes, pues sus nombres se volvieron tendencia. El primero de ellos, el primero de ellos fue Daniel Barreda, es senador por Tabasco. Él estuvo por Campeche, perdón, por Campeche, por Campeche. Y bueno, se decía, hoy empezó el rumor de que estaba detenido, luego surgió el rumor que no, no era él, era su papá y que había sido detenido por órdenes de, obviamente, la gobernadora de allá de aquella zona, que es Laida Sansores. Y bueno, en este sentido, se daba esta discusión de que pues tenía que estar ahí, que se suspendiera hasta que estuviera el senador. Y luego, por el otro lado, teniendo comunicación la fiscalía directamente con el presidente de la Cámara de Senadores, con el señor Noroña, y diciendo Noroña, no, no está detenido. Habrá Dios que esté haciendo, porque aquí me reporta la fiscalía que él no está detenido. Total que se hizo un auténtico relajo y al final del día, el señor Barreda no se apareció ni al inicio ni al final de la votación para esta reforma a la Constitución en materia judicial. ¿Qué les dice o cuál es su sentir sobre este personaje en particular? Parte del espectáculo, creo yo, es parte del show. Digo, suena delicado el tema de que se haya utilizado una institución como la fiscalía o que se preste para este tipo de circunstancias, que detengan a un senador para evitar un voto, que al final creo que no fue ni el senador, fue su papá, pero él tenía que estar ahí como apoyándolo de calidad moral, no lo sé, pero el asunto es que se hizo varia desinformación, como me imagino yo, como queriendo sacar cortinas de humo de algo que ya se veía venir, que era la aprobación en la Cámara de Senadores. A mí me parece que todo fue lamentable desde la visión de que un Poder Judicial o más bien una fiscalía se haya prestado una situación como esta en el caso de que haya sido esta la causa para evitar que llegara. Porque dicen que no es así. Que no es así, pero hasta este momento hay información que va y viene, no sabemos con precisión qué fue lo que ocurrió, todavía hay quienes dicen que no fue así, hay quienes dicen que sí estaba detenido, hay quienes dicen que fue su papá. Lo cierto es que todo para mí forma parte de un circo que como bien comentabas mi querido Pepe, parecía que por un lado se armaba el circo y por el otro lado se daba el catorrazo, pero se estaba armando el circo por un lado y todo esto formaba parte como de ese mismo espectáculo, creo. Pepe, yo ahí sí no coincido con Miami en el sentido de que fuera un circo y te voy a decir por qué no coincido, porque es gravísimo lo que ha ocurrido y más allá de un circo, por ejemplo, bien lo comentan, hay muchas versiones sobre esto de Barreda allá en Campeche, lo cierto es que medios sumamente serios, te hablo de Milenio, te hablo de Imagen Televisión, si no me equivoco también CNN, estudiaron en Campeche, afuera de esta sala de oralidad donde estaba detenido el padre del senador, sí estaba ahí el senador, esto hay que comentarlo, por lo cual creo que Gerardo Fernández Noroña nos mintió a todos, porque él dijo, él no dijo que había hablado con la fiscalía, él lo que dijo es, acabo de hablar con el senador y me dice que está libre él y su papá y que él se encuentra en la Ciudad de México. La cobertura mediática nos indicaba que sí estaban precisamente en una sala de oralidad en Campeche, obviamente bajo la presión de esta excelentísima gobernadora, toda una dama, laida, sensores, y creo que es preocupante todo esto, ¿no? Casualmente fue detenido a las cuatro de la mañana del día que se tendría que tomar una decisión, pero aún así, bueno, hoy por la mañana el propio Barrera decía que ya habían sido puestos en libertad, insisto, no pudieron meter las manos al fuego por nadie, pero está documentado que sí estuvieron ahí. El padre detenido, él argumentaba que estábamos hablando de un hombre de más de 75 años, que era absurdo que se pensara que iba a dejarse hablar a su papá, es una cuestión sentimental, es entendible, en una cuestión de lo que se iba a vivir, creo que, pues, a lo mejor un hermano, a lo mejor alguien que te pudiera apoyar en ese sentido, ¿no? Por lo cual creo que no justifica de ninguna manera el que no haya estado. Por otra parte... Pero justamente a eso me refiero, a esta parte que pudiera ser circo, porque ni siquiera sabemos, bueno, ¿y por qué estaba detenido o qué? No hay una razón, nadie nos ha dicho nada. Esta falta de información precisa, concisa y exacta, es lo que parece que entonces sí habrá estado, no habrá estado, o estaban intencional para no ir a votar, o sí o no... Viniendo de las manos, precisamente, de un autoritarismo, en donde si no estás conmigo, estás contra mí, y puedo poner todo el aparato en contra tuya, y hacer lo que tenga que hacer para partirte la mandarina en gajos. Entonces, por eso creo yo que circo, sí lo que vimos en el Senado fue vergonzoso definitivamente, pero este tipo de situaciones es algo que no podemos pasar por alto, y sí te digo, creo yo, la manera como algunos medios lo documentaron, incluso con reporteros en el lugar, se hablaba de que sí, sí se había visto a Barreda ahí, a su señor padre, pero insisto, no entiendo esa parte anímica, yo no tengo la bendición de tener a mi papá ya conmigo, seguramente si mi papá estuviera en algún problema, yo también lo pondría por encima de cualquier situación, eso lo puedo entender en la parte sentimental. Sin embargo, con la responsabilidad que implica que un legislador acude a este tipo de llamados y este tipo de sesiones, pues creo que probablemente, si fuera mi caso, hubiera buscado a mi mejor amigo de confianza, a un excelente abogado de la familia, a una hermana, decirle, ¿sabes qué? Tengo que ir a cumplir, te encargo lo de mi papá, estoy en contacto contigo, cumplo con el compromiso y me regreso a cosas. Por lo cual, insisto, creo que es un tema que nos debe de preocupar, porque ahora resulta ser, y no es nuevo, que quien no está a favor o quien no opina como quien está en el poder, entonces seguramente vamos a recibir el peso de todo el aparato legislativo. Hubo algo que también tengo que comentar, y lo digo con todas sus letras, si hay un político con el que yo nunca he coincidido por sus formas, por sus maneras, se llama Gerardo Fernández Noroña. Ayer, Gerardo Fernández Noroña, como presidente del Senado, a mí, en lo personal, me causó una muy grata impresión, su labor conciliadora de respeto hacia todas las fuerzas políticas en los tiempos de hablar, en pedir cordura. Ya después volvió a ser Fernández Noroña cuando tomaron la tribuna. Pero esto creo que hay que reconocerlo también, porque muchos hubiéramos pensado que el debate iba a ser cargado a favor de quienes estaban, valga la redundancia, a favor de esta reforma, y que sí hubiera toda la bancada o la caballada o la mesa directiva del Senado para quien no estaba a favor. Creo que hay que reconocer esto de Gerardo Fernández Noroña, que insisto, ya por la noche, nueve y media de la noche, perdió ya los estribos cuando se toma la tribuna por parte de algunos legisladores y legisladoras. Me regreso un poquito nada más a lo de Campeche, al detenido. Ahí es donde entra lo que decía la parte de la preocupación, que un poder como la fiscalía se presta a una situación como esta, sea o no sea real, haya o no exista una detención, un motivo, una causa. Esta es la parte que me parece preocupante. Lo demás yo creo que tiene un tinte de show, de circo y demás. Bueno, porque nos han vendido que las fiscalías son independientes del gobierno en el poder o de las autoridades en funciones. Esto es sumamente preocupante porque pasa en Campeche y pasa en varios estados de la República donde finalmente el fiscal o la fiscal está sometido a quien diga a lo que diga el gobierno. Recuerden que hace, si no me equivoco, tres años, mi VIC, no sé si tú traigas el dato por ahí, tres o cuatro años se nos vendió esto de que las fiscalías serían totalmente independientes con el fin de evitar lo que ayer vimos en Campeche. Eso por un lado. Y por otro lado, el personaje que sufrió una cuestión gravísima de salud y milagrosamente horas más tarde ya estaba, bueno, pues... Vivito y coleando. Pues más que vivito y coleando con una... Diría mi abuelita, bastante repuestito para haber estado enfermito. Mejoradito. Se veía muy mejoradito. Dejó el cargo por unas cuantas horas para que su papá pusiera la cara después de que se ausentó varios días de no aparecer en la escena pública. No contestaba llamadas, le ponían a través de las redes sociales. Se rumoraba que él sería el traidor para la bancada opositora y le regalaría el voto a Morena. Y bueno, se estaba buscando, me refiero a Miguel Ángel Yunes Márquez y no se sabía nada de él hasta que salió su papá a decir que pobrecito su hijo estaba muy enfermo y que pedía licencia y que por favor le tomaran a él la protesta porque el papá, dicho sea de paso, es el suplente. Y pues todo el mundo dijimos, bueno, pues está bien, está enfermo, pobre señor. Aunque el papá, pues a todas luces se veía que estaba con una tendencia hacia la parte oficialista. Y bueno, horas más tarde aparece como si nada, como si nada hubiera pasado, regresa al cargo y con un discurso, con un doble discurso, porque si rescatamos lo que dijo cuatro semanas atrás, pues no tiene nada que ver con lo que dijo ayer en la noche. Y bueno, pues ahí está el personal. Fue para algunos el traidor, para otros el que benefició a el grupo parlamentario de Morena con ese voto que le faltaba para aprobar la reforma judicial. Que sí lo dio el diputado al final porque regresó, como bien comentas. Pero bueno, ¿qué les parece si ahorita vamos a la pausa? Regresamos justamente para platicar sobre lo que sucedió ayer con Miguel Ángel, Yunes Márquez y lo que provocó esta desaparición, aparición, me voy, no me voy. Ahorita lo platicamos, regresando de la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí a Contrarreloj, gracias por estarse desvelando con nosotros. Estamos pues analizando, discutiendo, debatiendo lo que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores y yo lo decía antes de la pausa, es momento de hablar del personaje del momento, para bien o para mal, dependiendo de quién, de qué punto se vea, el personaje del momento es Miguel Ángel Yunes Márquez y también su papá, hay que decirlo. Pero el personaje principal fue Miguel Ángel Yunes Márquez porque él le dio el voto que necesitaba el oficialismo, viniendo él de un partido de oposición. Voy a empezar al revés, Pepe. Pepe, ¿qué opinas de este personaje? Da mucho coraje, a mí me da mucho coraje, Víctor. De entrada, yo hubiera querido don Enrique Segoviano o el mismísimo Roberto Gómez Bolaños haber tenido un guión tan perfecto para doña Florinda y Kiko, el tesoro y la protección y la manera como aparece Miguel Ángel Yunes Padre, con los ojos desorbitados, con cara de asustado, a decir, es que mi hijo ha pasado por problemas y recogió más de 12 mil kilómetros. A ver, sí, son políticos, o sea, yo no sé a quién conmovió el señor, por una parte. Por la otra parte, era más que conocido que no solamente Miguel Ángel Yunes y su familia, incluida la esposa de uno de ellos, bueno, pues tienen órdenes de aprehensión. Ojo, yo no estoy acusando a nadie, pero existen órdenes de aprehensión por diversos delitos y ellos hablaban de una persecución política. Creo que el discurso de Miguel Ángel Yunes, papá, iba bien hasta que entró en esta discusión, perdónenme, estúpida, inmadura, corriente, con Marco Cortés. Que yo no sé de verdad los panistas cómo siguen teniéndolo al frente del Partido de Acción Nacional cuando el señor no sabe ser oposición. Mira, me queda claro que todo estaba planchado para que así fuera, para tener estos 86 votos. Hay que recordar que 85 votos fueron de Morena y sus aliados, más uno del PAN, de Yunes, fueron estos 86 votos. 41 votos de la oposición, porque a estos 45 votos que se necesitaban hay que restarle dos, el del senador de Campeche y desde luego el de Miguel Ángel Yunes. A lo que voy con esto es que yo no sé, independientemente de que hubiera estado planchado, yo no sé si Marco Cortés todavía abrió más la llave, ¿no? Para decir, ah, sí, órale. Este diálogo, y lo pongo entre comillas barato, corriente, sin sentido, que se dio entre Miguel Ángel Yunes y Marco Cortés, me parece indignante para la población mexicana. Me parece indignante para quienes procuramos, no dejamos de aprender, pero de prepararnos un poquito, de leer qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Ese debate, ahí es donde entra este personaje, Gerardo Fernández Noroña, que creo que de una manera muy congruente, muy propia, llamaba a la cordura a los dos. Llegó un momento que les dijo, a ver, ya se acabó, señores, siguen ustedes aquí con este dimidirete, pues no vamos a acabar. Se me hace... Ayer fue un momento de ver a Noroña haciendo eso, ¿eh? Sí, pero para mí fue sorprendente. No, sí, pues digo, ayer lo que menos pensábamos ocurrió. Sí. Y bueno, pues ahí estuvo. Y me parece sumamente importante resaltar que, pues vamos a ver qué nos dice la historia, y qué nos dicen los días subsecuentos o los meses, o los años subsecuentos, vamos a ver dónde quedan esas órdenes de aprehensión por presuntos delitos, hacia Yunes, su familia, y después me parece un insulto a la inteligencia de los mexicanos, que como por arte de magia, después de estar en el hospital por problemas con la columna vertebral... ¿Y fue el doctor que no lo pase? Puta, yo me imagino que salieron todos los héroes del Salón de la Justicia y lo llevaron volando en el avión invisible de la Mujer Maravilla, aterrizaron a unos cuantos lados de la casona de Xicotencatl, para que el señor pudiera llegar, echar un rollo aburrido, y al final dijera, y como nadie me obliga a nada, voy a votar a favor de esto, ¿dónde está la congruencia? Pregunto yo. Y finalmente sí, el segundo tiene el facto para que se aprobara eso. América, ni cobarde, ni traidor. Sí, a mí también, vuelvo a lo mismo, parte del show, parte del espectáculo, que también fue el señor Miguel Ángel, hijo, Miguel Ángel, papá, ambos yunes, ambos con el mismo nombre, ya no sabía uno ni cuál de los dos era el traidor, pero bueno, ahí está. Nos queda claro que son oficialistas, pero oficialistas de quien esté en el poder, no hay respeto hacia una institución, hacia un partido político, eso nos quedó también bastante claro, son oficialistas. El que se mueva ese es el oficialismo que van a seguir, porque hoy se movieron con la Cuarta Transformación, aunque sigue insistiendo, que es militante del Partido Acción Nacional, él sigue siendo panista, traiciona a su partido, a la oposición. Ahora hay que hacer la quiniela para ver cuánto tiempo dura en Acción Nacional, porque al paso que va, estoy seguro que en un par de meses, adiós al pan, o se vuelve independiente y deja pasar unos meses y después se va a ir a Morena. Lo ideal sería que a lo mejor lo sacara el Partido Acción Nacional, pero como no es ni siquiera oposición y con Marco Cortés no vamos a sacar mucho, por ahora mucho de oposición, pues a lo mejor ni siquiera vamos a ver eso, pero es cuestión de, creo yo también es cuestión de días, de semanas, para ver una situación como esta y entonces tendría ya la mayoría calificada sin tener que estar pidiéndole favores a nadie, a ningún otro senador de oposición. Baez. Baez, ibas a decir algo. No, nada más quisiera pedirle de favor a mí y aquí hay que ser muy cuidadosos tú y yo, mi querido Víctor, porque ahora resulta que cuando uno habla de la actividad legislativa, no de temas personales, de ciertas legisladoras, hasta el bote podemos ir a dar por esta cuestión de violencia política, pero hubo otro personaje vergonzoso para mí, que fue la señora Lili Telles, del Partido Acción Nacional, que ya nos había mostrado sus armas como diputada federal, el pan la premia con la senaduría, llame, no sé tú qué nos puedas decir como dama, porque vergonzoso de verdad. Es que no es nuevo, ciertamente con Lili Telles no es nuevo, ya tiene un buen tiempo, este, siendo, queriendo ser la piedrita del zapato de la cuarta transformación, pero una piedrita que cae, este, como lo hemos mencionado, así en lo corrientón. Ahí sí yo voy a estar en contra, a mí la verdad, sí me gusta, sí me gusta que Lili Telles sea de esa manera, es su personalidad, digo, es como, es como en todo, yo sé que a lo mejor a Pepe no le cae bien esa parte, porque a lo mejor sí, le avienta las monedas, porque lo hemos visto en todos lados, y pasa en todos los partidos políticos, y digamos, es la, es la forma de llamar la atención, a lo mejor para que la gente se dé un poquito más de cuenta, a mí en lo personal, sí me gusta que Lili Telles alce la voz y les diga sus verdades, a lo mejor no es tan políticamente correcta, pero al menos se sale del protocolo, y es algo diferente, a mí en lo personal, a lo mejor se me hizo un tanto exagerado el aventarle las monedas, pero sí me gusta que Lili Telles, pues sea así, o sea que les diga las cosas como son, sin importarle, a mí en lo personal, yo sé que a Pepe a lo mejor no, pero a mí en lo personal, yo creo Víctor, que merecemos respeto a los ciudadanos, una legisladora que está cobrando, o legislador, para que se generalice esto, que está cobrando lo que está cobrando, dar ese tipo de espectáculos, déjate tú la rivalidad que hay entre partidos políticos, las diferencias, el respeto que merecemos como ciudadanos, y de ahí, bueno, me voy a los dos partidos, y también hay damas que han dejado mucho que decir, yo no puedo estar de acuerdo, ni puedo creer que es una forma de hacer política, cuando se cae en la corrientez, cuando finalmente en campaña son unos, que bueno, en este caso, si no me equivoco, fue plurinomidad, ahí nos queda de otra, pero creo que, no, no puedo estar de acuerdo, con alguien que está, en un lugar tan importante, para nosotros mexicanos, como el Senado, y se comporta de esa manera, creo que eso no es oposición, creo que temas como ese, aunado a la falta de carácter, y de vocación política, como Marco Cortés, es lo que tiene hundida la oposición, no existe una oposición, existen gallitos de pelea, que van, insultan, dicen, escupen, avientan monedas, pero no, no hay oposición, eh. Exacto, ese punto, por supuesto, ahí sí, ahí te doy completamente la razón, mi querido Pepe, sí, a lo mejor, esas actitudes, no abonan a una verdadera oposición, y sí, a lo mejor ahí, como lo acabo de decir, a lo mejor exageró Lili Tellez, en aventarle las monedas, fue exagerado, a mí lo que yo digo, me gusta, que les diga sus verdades, y que se las diga sin filtros, y se los diga derecho y de frente, a mí me parece bien, digo, a lo mejor, a veces se pasa, no son las formas correctas, a diferencia de otro personaje, que ahorita vamos a hablar rápidamente de él, este, pero bueno, creo que sí fue un tanto exagerado, lo de las monedas, y decirle a esta Judas, este. Y olvídate, no estoy siendo localista, ni estoy apostándole al equipo local, ni boxeo de Guanajuato, ayer un discurso, totalmente maduro y educado, como ha sido la política, que desde mi punto de vista, ha llevado el exgobernador Miguel Márquez, les dijo, lo que les tenía que decir, y dijo lo que venía, y dijo lo que de alguna manera, representaba todo esto, sin necesidad, de caer en insultos, ahorita te decía yo, del mismo Gerardo Fernández Noroña, que nos sorprendió a todos, creo que no hay necesidad, de caer tan bajo, ni faltarnos al respeto, a los mexicanos, somos quienes pagamos su sueldo, con este tipo de cuestiones, estoy de acuerdo contigo, que hace falta oposición, que les diga sus verdades, totalmente de acuerdo, en lo que no puedo estar de acuerdo, es en este debate barato, que a muchos mexicanos, no es la única, no es la única, que hace este tipo, de expresiones, son damas, échate las tupas, que no nos demanden a victoria, no es la única, y efectivo, ni la única siendo mujer, ni habiendo otros legisladores, hasta en el Congreso de la Unión, el Congreso de los Estados, también vemos cada figurita, también en los Estados, no son los únicos. Así es, oye, pero figura, y figura positiva, sorprendente, y perdónenme la expresión, pero se nota que, se va a escuchar muy fuerte, mama la política, en casa, o la tuvo en casa, muy bien, me refiero a Luis Donaldo Colosio, Colosio Riojas, mis respetos, mis respetos, para Luis Donaldo Colosio Riojas, sus discursos, sus palabras, hablando de formas, hablando de fondos, como bien lo mencionas, Pepe, creo que sorprendió, para bien, este senador, de Movimiento Ciudadano, por Nuevo León, mis respetos, se nota, que viene de una familia política, de gran nivel. Y también estaba molesto, y también hizo cara de enojado, y también, este, dijo, este, ciertas verdades, que creo que como las tenía que decir, en el tono que se tenían que decir, porque la discusión así lo prestaba, así se prestaba esta situación, creo que, creo que yo coincido también contigo, mi querido Víctor, creo que vamos a ver grandes cosas de este político, que hoy quizás, la única piedrita que podamos encontrarle, que es relativa, podría ser su corta edad, su poca experiencia en la política, porque no se ha subido, a grandes esferas dentro, o a grandes cargos, pero a mí me parece que, el mismo lo ha dicho, yo voy tranquilo, no llevo prisa, pero me parece que vamos a ver, muchas cosas positivas. Luis Donaldo Colosio Riojas, creo que, yo coincido con ustedes totalmente, así como habla uno de los cánceres, creo que también, gente como Luis Donaldo Colosio Riojas, puede darnos grandes sorpresas, coincido absolutamente contigo, Víctor, lo mismo dijo él, cuando sonaba incluso, para ser un candidato presidencial, por Movimiento Ciudadano, decía, vámonos despacito, espérenme tantito, creo que tuvo, o ha tenido una trayectoria, en donde no ha tenido la necesidad, ojo con esto, porque sobre todo nosotros como medios, normalmente, hace un tiempo, ahorita ya vamos sobre, o se le pregunta, sobre lo que él hace, sobre su alcaldía en Monterrey, etcétera, pero mucho tiempo, Luis Donaldo vivió, hablando sobre la figura de su padre, y no porque él quisiera, él decía, por favor, ya cambiemos el tema, ustedes recordarán, cuando se pedía, esta situación, para Mario Aburto, para darle un perdón, decía Luis Donaldo Colosio, saben qué, hagan lo que quieran, no han aclarado lo de mi padre, déjenme trabajar, y déjenme enfocarme a lo que es, ayer, Luis Donaldo Colosio, no solamente da una cátedra de política, sino también de mesura, de mesura, reclamando, alzando la voz, con los niveles, que yo no sé a nivel nacional, cuántos políticos jóvenes, tengamos con este nivel, y bien lo dice, suena fuerte, mi querido Víctor, pero sí, la clase, la educación, el conocimiento, y el deber político, se maman, indudablemente, Luis Donaldo Colosio, creo que para muchos, ha sido una gran sorpresa, olvídate del partido, olvídate de lo que tú me digas, yo me atrevo a asegurar, que a pesar de que él dijo, no es mi momento, si a Luis Donaldo Colosio, lo hubieran metido, contendiendo, en el entendido, de que a lo mejor, no había posibilidades, pero pudo haber repetido, en otra ocasión, en lugar de Maynes, hubiera, tal vez, duplicado, o triplicado, la votación, del movimiento ciudadano, para entre aquellos mexicanos, que no tenemos filiación partidista, y que votamos por un candidato, ¿eh? Así es. Nos está comiendo, nada más rápido, pues ya vimos todo este circo, ya vimos que al final, en la madrugada, en la noche, se aprueba, pues esta reforma judicial, con estas figuras, Lili Tellez, Fernández Noroña, pues el propio Yunes, Luis Donaldo Colosio, nuestros senadores, del estado de Guanajuato, tanto del PAN, como de Morena, Ricardo Schiffel, Emanuel Moreno, Miguel Márquez, en fin, Tabasco, fue el segundo estado de la república, en votarlo a favor, con 24 votos a favor, 8 en contra, seguido de Quintana Roo, con 21 a favor, 4 en contra, Veracruz, con 32 a favor, y 11 en contra, y Baja California, está la discusión, y bueno, todo parece apuntar, que en Baja California, también será aprobado, el único estado de la república, hasta el momento, que ha votado, en contra, de esta reforma, ha sido el vecino estado, de Querétaro, Querétaro ha dicho, no a la reforma, a la reforma judicial, ya veremos, qué pasa, en las próximas horas, aquí en el estado de Guanajuato, se están turnando, en algunos casos, a las comisiones, a las comisiones, de puntos constitucionales, y todo esto, para su análisis, en algunos de los casos, Puebla, creo, que no nos hagamos, falsas ilusiones, seguramente Guanajuato, se hará en contra, pero, con 17, de los 32 estados, que aprueben, o sea, nos fregamos todos, entonces, prácticamente, no hay mucho que hacer, mero trámite, así es, mero trámite, pero bueno, ya veremos, digo, puede haber alguna sorpresa, lo dudamos, lo dudamos, no hay sorpresa, soy muy iluso yo, de los que creyeron ayer, que papá Yunes, había ido a dar un discurso, en contra de la reforma, y que iba a aparecer, el niño Yunes, para decir, hoy en contra, yo sí creí que Yunes, estaba malito, yo cuando lo vi, dije milagro, le perdiste una veladora, y todo, claro, ayer, perdí el apetito, pensando en la salud, del niño Yunes, pésimo, nos queda, nos queda un minuto, y tenemos ahí, un tema pendiente, así de rapidito, ayer, el debate, Donald Trump, Kamala Harris, los analistas, dicen que le puso, tremenda rastriza, Kamala, a Donald Trump, ustedes, ¿qué opinan? ¿a favor o en contra? Sí, totalmente, vimos una Kamala Harris, sumamente preparada, fíjate que alguna vez, lo habíamos comentado, en este mismo espacio, de ser una vicepresidenta, gris, no porque ella sea gris, sino porque, todos los reflectores, las obras, todo, las acciones, iban en torno a Joe Biden, pero ayer, vimos una Kamala Harris, que a mí, en lo personal, también me impresionó, era mucho que tenía, yo estar cambiando de canal, viendo el debate, de Estados Unidos, y viendo, todo esto que sucedió, en el Senado, me encantó Kamala Harris, la manera, y vuelvo a lo mismo, respetuosa, pero, con toda la fuerza, con la que, encantadoras con guante blanco, pero yo no, pero yo no, esa sarcástica, de Kamala Harris, cuando Donald Trump, decía alguna mentira, la forma en que ella, con toda la educación, y la clase, fue a darle la mano, antes de iniciar el debate, el señor se la tuvo que dar, porque no le quedó de otra, pero yo coincido, creo que va a haber, un antes y un después, de este debate, y si se dice, que la elección, se había cerrado, habrá que esperar, yo creo, que ayer, el perdedor, de este debate, fue el señor Donald Trump, que en momentos, incluso el rostro, yo no sé si ustedes, se fijaron, como temblaba su fijada, de impotencia, decir bueno, qué es lo que tengo que hacer ahora, creo que se cambia la historia, de lo que sería, con Joe Biden, y los debates, con Donald Trump, y lo que hoy sucede, con Kamala Harris, y con el propio Trump. Yo no sé si le alcanza, yo creo que, ella se mantenía, muy cerca, pero abajito, de Donald Trump, en las preferencias, electorales, este, sí, yo creo que sí, pero no creo que, que le alcance, no creo que le alcance, para darle la vuelta, a la preferencia, no sé, tengo mis dudas, escuchando en la mañana, y a lo largo del día, escuché, algunos analistas, en Estados Unidos, que decían, que el debate, pues lo había superado, por muchos puntos, pero el debate, y lo que decían, los analistas, decían, bueno, ojalá que este, supiera capitalizarlo, tendría que capitalizarlo, perfectamente, dicen los analistas, que lo va a capitalizar, tendría, y lo único, la única preocupación, sería, que una vez que lo capitalice, lo mantenga, tiene que mantener este ritmo, por lo menos, ocho semanas, que es el momento, que se da la elección, en ocho semanas, se decide todo, en Estados Unidos, y bueno, este debate, de acuerdo con los analistas, es una muy buena señal, a favor de esta Harris, y tan sencillo, como ver, la forma, que tiene que, que nombraron oficialmente, a Kamala Harris, tendrá tres semanas, sí, más o menos, ha dado la vuelta, muchos temas, con muchos sectores, bueno, la forma en que, logró donativos, que haya es permitido, de inversionistas, de mucha gente, creo que si lo logró, en tres semanas, yo no dudo, en lo más mínimo, que basado en la capacidad, y basado en la vuelta, que le ha dado a Donald Trump, nos pueda dar una sorpresa, yo no descartaría, de ninguna manera, que le alcance, y le sobre, para poder dar la vuelta. Pues ojalá, creo que Estados Unidos, necesita una presidenta, este, y creo que bien caería. Y sería histórico, que Estados Unidos, y México, al mismo tiempo, tuvieran una mujer. Y sería una muy buena presidenta. Sí, por supuesto. Eso sí. Y sabes qué, que creo que, por lo menos, ya lo vimos aquí, en Guanajuato, ojalá y así sigan las cosas, una madurez política, y un acercamiento, aunque han sido dos acercamientos, si no me equivoco, con toda la voluntad, por parte de Claudia Sheinbaum, y por toda la voluntad, por parte de Nidia, de Luis García Muñoz Ledo. Así es que, creo que si esto se mantiene, podría ser bueno para nuestro estado. aterricemos esto a nivel internacional, con Estados Unidos, con una mujer, que ha dicho en infinidad de ocasiones, el cariño y el respeto, que siente por nuestro país, ha sido, creo que sumamente mesurada, en el discurso, en el debate, en la publicación, en donde me digan, con el tema de los migrantes, creo que podrían ser buenas cosas, para nuestro país. José el soñador, como siempre digo, pero ojalá. No va a pasar. No va a pasar. No, sí, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, pues. En el corte, para la negatividad, allá la querida me. Ya me voy a dormir. Ahorita que ya se vaya a cenar, o a dormir. Bueno, pues, el que ya es momento, que se vaya a tomar, su medicamento geriátrico, antes de que se le haga atrás, a mi estimado Pepe. Así que Pepe, ya hay que despedirnos Pepe. O sea, ¿para qué me invitas? Vuelvo a lo mío, ¿para qué me invitas, si no se corre tan rápido? Vuelvo. Está buena la plática. Tengo que ser políticamente correcto. Gracias, mi Vic. Mi amigo, te abrazo, te mando un beso con todo mi cariño, gracias a todo el equipo de Expresa TV, sobre todo a la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Siempre los comentarios serán respetuosos, pero es importante hablar las cosas con nosotros. Tiene que ser, gracias Pepe América. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias a toda la gente que se desveló con nosotros. Buenas noches. Así es, muchas gracias por desvelarse con nosotros, esto fue Contrarreloj. Mi nombre es Víctor Gómez, nos vemos en este programa, el próximo miércoles, que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!